Retomo la sesión de ayer jueves del Consejo de Salubridad General en México, en la que se determina que el coronavirus va a ser tratado como una enfermedad grave de atención prioritaria. Ahora, retomo también, una de las decisiones más importantes del Consejo anoche fue el anuncio del inicio de las actividades de preparación y control en México para la atención de los efectos del coronavirus. Primero, el plan estratégico, echando a andar el plan estratégico de reconversión de las camas hospitalarias del IMSS, ¿correcto? Bueno, algunas camas disponibles del IMSS, esto quiere decir que algunas camas disponibles del IMSS en todo el país van a tener que ser preparadas y equipadas para atender la epidemia del COVID-19. Vienen algunas preguntas. ¿Está el IMSS preparado? ¿Tiene suficientes camas el IMSS? Les voy a dar algunos datos. Son datos duros, son datos del IMSS. Datos desactualizados desafortunadamente porque son registros de hace cuatro años. Pero si son de hace cuatro años, no les cuento cómo están los actuales. Fíjense, en el 2016, hace cuatro años, el IMSS tenía en todo México una población de derechohabientes de 63 millones. Números cerrados. 63 millones de derechohabientes. O sea, casi la mitad de la población de México es derechohabiente del IMSS. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Pero el IMSS tenía en el 2006, con 63 millones de derechohabientes, solamente 33 mil camas sensables. ¿Qué son camas sensables? Camas disponibles. ¿A dónde se puede acostar un ser humano para recibir atención médica? Esa es una cama sensible. ¿Sí? Entonces, en números proporcionales, por cada mil derechohabientes del IMSS, había en el 2016, 0.52 camas. O sea, no llegábamos ni siquiera a una cama por cada mil habitantes en México. Mil derechohabientes, no habitantes. Mil derechohabientes, ¿no? Sería .2, yo creo, si fuera por cada habitante, ¿no? Por cada derechohabiente, 63 millones. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que tener? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, por cada mil derechohabientes, tendríamos que tener 2.5 camas sensables. En el 2006, al IMSS le hacían falta 151 mil camas. Para atender a la población derechohabiente en condiciones normales, ¿eh? O sea, el día a día. No hablemos de una pandemia, no hablemos de una emergencia. No, 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 no. Ahora, ¿de 2016 a la fecha mejoró la condición del IMSS? No, no, todo lo contrario. De 2016 a 2020 se deterioró la capacidad del IMSS, como se deterioró todo el sistema de salud en México. Que bien dice el presidente, lo recibió, el presidente López Obrador lo recibió hecho trizas. Eso es cierto. ¿Cuál es el problema ahora que nos ha tomado esta pandemia con las manos, con los dedos en la puerta y nos hemos estado o nos vamos a dar un buen machucón, me parece? ¿Por qué? Porque es cierto. El sistema estaba corrupto. No es que antes hubiera medicamentos siempre, ¿no? El problema del desabasto de medicamentos lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? ¿O es un algo exclusivo de esta administración? No. Lo que pasó con esta administración es que se agravó el problema. Eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque lo desarmaron. Imaginemos un autobús. Permítanme hacer el ejemplo, esta analogía muy básica. Un autobús. El autobús, y con ello imaginemos al sector salud, es un autobús viejo, viejo, ¿no? De por allá de los 50's, este, parchado. Los administradores, entiendas el gobierno anterior, se robaban el dinero de las llantas, del aceite, de las refacciones, y le ponían gallitos, y le ponían parches, y ahí andaba. Estaba, pero andaba. Andaba muy mal, pero andaba. Llega el presidente López Obrador y dice, ya estuvo bien, pues esto no puede ser. Desarmémoslo. Alguien en su gobierno, que ya no está en su gobierno, el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzuela, le dijo, señor presidente, está muy bien. Yo le propongo que en lugar de desarmarlo, con el dinero que nos vamos a ahorrar del combate a la corrupción, le demos una chaineada, lo arreglemos, le pongamos buenas llantas, le pongamos hasta donde se pueda, que funcione unos dos años, y en ese tiempo vamos ahorrando dinero para comprar un nuevo autobús, o más, porque necesitamos más. Pero no lo desarmemos, porque no nos va a dar tiempo a armarlo. A Carlos Urzuela corrieron del gobierno, y el plan siguió. ¿Qué tenemos hoy? Un sistema desvencijado. Está desarmado, está en el suelo. No funciona. No hay medicamentos. Hay un montón de médicos, y lo estoy diciendo con conocimiento de causa, un montón de médicos que no les han pagado, les pagaban por honorarios, no les han definido qué va a pasar con ellos. No hay suficiente equipamiento. Bueno, no hay tapabocas, pues en algunos casos. Miren, le preguntaron ayer en Morelos a este señor que se llama Francisco Monsiváis, delegado del IMSS en Morelos. Le hicieron la pregunta elemental. Oiga, en algún momento aquí en Morelos, se lo preguntó una reportera, en algún momento aquí en Morelos, señor delegado, como puede ser cualquier otro estado, va a haber crisis. ¿Cuántas camas hay disponibles en Morelos, que es uno de los estados más pequeños del país? A ver, vamos a escuchar lo que respondió. ¿Cuántas camas hay disponibles en todo el estado, en el Seguro Social? ¿De qué? En el hospital, en la clínica. ¿Pero camas disponibles para? Hospitalización. Pero es que no, o sea, estamos partiendo de una cifra de todavía no sabemos cuántos pacientes vamos a tener. Por eso, pero en una etapa tres estarían. La etapa tres es de epidemia. Y todavía no llegamos a la etapa tres. Entonces no están previendo. Todavía no estamos en la etapa tres. O sea, me está preguntando de algo que todavía no sucede. Bueno. Y no sabemos cuándo va a suceder. En caso de que suceda, ¿tienen las camas suficientes? Conforme vaya sucediendo, nosotros vamos a suspender cirugía electiva. Vamos a suspender pacientes que se hospitalicen por causas que no sean urgencias. Entonces nosotros podemos expandir la capacidad incluso al 100% del hospital para los pacientes. Pero como eso no sea nadie sorpresa, todavía no le puedo decir. Voy a tener las trescientas camas. ¿Actualmente cuántas camas tiene el Seguro Social en Morelos? ¿Para la segunda, Jace? No, 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 para ahorita. Nosotros tenemos trescientas treinta y tres camas en el regional. Tenemos cincuenta y dos camas en Zacatepec. Y en Cuauhtémoc no tenemos camas porque no tenemos hospital. Tenemos un área prestada del hospital de la Secretaría de Salud. Ok, gracias. Bueno, eso fue lo que respondió. Ayer, personal médico del hospital, ¿qué le digo? Personal médico del Hospital General 27 aquí en la Ciudad de México se manifestaron para denunciar que no cuentan con lo mínimo elemental aquí en la capital del país, en ese hospital, para atender casos de coronavirus. A ver, escuchamos un poco de las consignas. ¿Qué fue lo que pedían? ¡Queremos más de Dios! 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 ¡No tenemos más de Dios! Bien, estamos exagerando. Hay realmente solamente unas cuantas manifestaciones en el IMSS, ¿no? Hay un problema generalizado. Este viernes, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en la Ciudad de México, pero del Hospital Regional Número 1, se manifestaron, cerraron el Eje 4 Sur, exigiendo, ¿saben qué? Lo mismo. Tapabocas, cubrebocas, insumos necesarios, básicos, para atender a los enfermos convencionales y a los del coronavirus. En la ciudad de Jalapa, en Veracruz, ayer, personal médico de la Unidad Médica Familiar 66, también pararon labores por espacios de tres horas y le exigieron a los directivos que compren lo básico, lo necesario. Están, miren, ahorita se están manifestando, pero los médicos, las enfermeras, los pasantes, los enfermeros, los camilleros, están viendo con mucha preocupación lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en España, que se supone estaban bien apertrechados, que tenían todas las herramientas y están viendo que los sistemas de salud colapsaron allá. Acá no hay ni siquiera lo básico y por eso están saliendo a la calle y teniendo reuniones con ellos. Vamos a escuchar lo que ayer un grupo de trabajadores le decía a los directivos de la Unidad Médica Familiar 66 en Jalapa, Veracruz, decía, compren aunque sea en Mercado Libre, hombre. Si tenemos para dar, se quiere el protocolo, tenemos los insumos necesarios o por lo menos los mínimos para poder hacerlo, si es importante, que eso es lo que nos interesa. Lo demás lo podemos resolver en el camino porque aquí creo que somos gente muy profesional y lo podemos resolver. Si no lo podemos resolver, pues llegaremos a otras instancias, pero lo importante ahorita son los trabajadores. No, pero, ya nos he dicho a Lismara que mañana o pasado llegan los gogles y llegan los equipos. Entonces, estaremos dando el seguimiento. Mañana o pasado llegan, porque en el chat, perdón, hace rato, dijeron algo del chat, dijeron que la información llegaba en el chat, dijeron que había llegado todo para el COVID-19 y no llegó nada para el COVID-19. Entonces, la pregunta, la pregunta es que las tengo que hacer a ambos, porque aquí usted es el director y es la subdirectora administrativa y aquí está el subdirector médico. La pregunta es clara, ¿cuándo nos van a llegar los insumos? Porque esa es la respuesta que necesitamos como trabajadores. No importa cuánto me digan, va a llegar, puede llegar, pasar. Hoy estamos improvisando todavía, pero hoy estamos improvisando todavía. Se va a armar a la gente, aunque sea con los azules. ¿Sí? Porque no tenemos cómo conseguirlos ahorita nosotros de la mano de... Yo me he metido a Mercado Libre, y ahí creo que a alguien le toca la administrativa. Y si todavía venden hasta mascarillas M95, más caras, pero las venden. Carajo, ¿no podemos comprarlas? Gracias. 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 Gracias.